Y orale, bueno, ahí están esas dos chicas de esta serie que es un juego, tohoho aho, tohoho aho, ahí estás, y seguimos con el tercer dibujo de estas chicas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 y los primeros dos dibujos y estas dos dibujas se go... go ho ho go ho ho esto es el nombre no? pero ahora el dibujo para toda la gente el dibujo ya lo que vamos a hacer es una verdadera la misma cintada pero no quiero que es muy importante el primero el primero ahí esta el primero ojo ojo y casi del mismo vuelo la misma distancia casi casi los personajes va wow bueno bueno pues ha ido y nos vemos entonces huuuuuh 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 Gracias.